¿Qué es la construcción y puesta en marcha de un fotobiorreactor? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Internacional SEC y le estamos presentando nuestro proyecto que es la construcción y puesta en marcha de un fotobiorreactor. Bueno, básicamente nosotros escogimos este proyecto debido a que el Ecuador es un país megabiodiverso. También esto ayuda a la proliferación y crecimiento de las microalgas. Las microalgas que nosotros utilizamos provienen de la reserva que tiene la Universidad en Limoncocha. Para el proyecto, las microalgas que vienen de la laguna de Limoncocha son aisladas por diferentes métodos. Uno de estos métodos es el alzamiento por placas de agar, en el cual consiste el alzamiento de especies por colonias para su posterior producción de biomás. Tenemos entre las variables importantes la luz. En este caso, los microorganismos usan la luz para su crecimiento. También podemos considerar variables importantes como el pH, el cual tiene que ser controlado de igual manera en los medios de cultivo, siendo el rango óptimo entre 7 y 8. Por otra parte, hay que considerar que estos microorganismos necesitan micro y macronutrientes. Entre los micronutrientes se encuentran los más importantes el carbono, el fósforo y el nitrógeno. Al tomar en cuenta que los microorganismos usan el carbono como fuente de energía, es importante recalcar que en este proceso se puede controlar lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 que son emitidas desde la atmósfera y de esta manera reducir el calentamiento global y el cambio climático. Como última variable que controlamos en este proceso, también es la agitación. Como pueden ver, nuestros reactores o fotoviorreactores en este caso, cuentan con una agitación en un periodo de 24 horas. Esto es importante para que los micro y macronutrientes se distribuyan de manera homogénea en todo el medio y que las microalgas no se peguen a las paredes del bioreactor. Entonces, si tomamos en cuenta estos factores como les mencioné, pues lo que logramos es en un periodo de 15 a 20 días obtener biomasa, la cual posteriormente puede ser usada para la producción de biocombustibles con el fin de desarrollar soluciones sustentables y proponer soluciones al cambio climático.